Realmente tiene una importancia verdadera para todo lo que hace el sistema de salud provincial, ya que como dije anteriormente acá se resuelve todo lo de mayor complejidad, todo el personal o el recurso humano que tenemos resulta realmente importante y muy calificado. ¿Cuántos trabajadores tiene el hospital? El hospital tiene entre 1500 y 1700 trabajadores, un hospital escuela, acá rotan residentes que se forman en distintas especialidades y por ende su número no es fijo. Pero evidentemente es una gran comunidad, es una gran familia, es una gran empresa con vocación de servicio, con ayuda de distintos organismos no gubernamentales, llámese cooperadora, voluntariado y otra serie de organismos que se acercan siempre al establecimiento y del cual requerimos de su participación a fin de viabilizar o brindar mayor calidad de salud para nuestros endereanos. ¿Cuántos días se encuentran en los días cuando se encuentran en las salas de salud? Las situaciones son muy importantes y más me gusta y me duele del ambiente del hospital es la medida de la mutilación en tu accidente generalmente de maldito. Es una cosa que me gusta cada vez. ¿La historia que haya en tu corazón, que tenga que ver con la esperanza, alguna perdón divino y te vio agradecer? Siempre. Acá se ve la historia de la mente, porque la mayoría de las personas, pocas las causan una negatividad, es pregúntica, mucha. Todos los días de la esperanza, ellas vuelven a la esperanza, ellas vuelven a la esperanza. ¿Cuáles son las misiones? La misión de la esperanza es estar al enfermado en todo lo que preside del elemento de higiene personal. Bueno, en la esperanza, nosotros compramos todo lo que es en hipótesis hasta donde hemos llegado. Es mucho trabajo que sea un operador, pero siempre recuerdo que si no hubiera la ayuda de la gente, nosotros no deberíamos hacer nada. ¿Es gente con el... Totalmente gente. Yo te puedo decir, nosotros decimos que hay un hospital en las puertas lógicamente abren.